Más fino, más peligroso de esta alineación, un hombre que siempre pone la pelota en juego. El balazo entre primera y segunda de hit, corta, viene para la goma, el tiro es abierto, está anotando, va para segunda y llegó, se le escapa la pelota al receptor. Se empata el partido a una carrera, la quemó entre primera y segunda, un gran esfuerzo de...